Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Chicos, bienvenidos al juego que nos va a hacer pobres a todo el mundo, porque es que antes de haber subido mi primer gameplay a YouTube ya me he comprado todo lo que había disponible. Tal cual, tengo dos cuchillos, tengo navaja táctica, verde, buenísima, que mola que te cangas, y tengo también esto, es precioso, o sea, esto va a ser peor que el content, con tiempo, y si no me lo dirá, mira que pipa. Y las skins tanto, ¿habéis visto las skins? Vale, da la colección, speedy arriba. Arsenal. Y ahora clica, por ejemplo, en la Frenzy, y mira la de fuego que hay, bro, mira la de fuego, ¿eh, yo? La Desert Eagle Blaze, bro. ¡Ah! ¡Que le puedes meter amuletos y una polla! No me lo puedo creer. Amuleto equipao. ¿Y yo qué es esto, Guillo? Hola, hola, qué guapo. ¿Eso de reclutar a los agentes, tío? Eso, a medida que va subiendo de nivel, puedes desbloquear a alguno. Yo, me desbloqueando a Zipper. ¿Y tú por qué tienes esas pipas, tío? Porque me las he comprado, me he dejado cien pavos. Está loco, ella. Bueno, chavales, estamos con la famosa Suelo Squad. Esto no es, eh, High Five. Esto es Suelo Squad. Di que sí. Cuatro de cinco. Nos va a meter con un guiri. Eh, me gustaría poner clasificatoria, pero yo no sé si se puede. ¿Cómo voy? Bueno, es que yo no sé qué habilidades tiene cada gente, tío. Bueno, es la primera partida. Lo primero y lo más importante es que venimos de Counter. O sea, buenísimos somos, ¿vale? Oye, Poker, como estamos jugando en la beta cerrada, cuando sale un juego vamos a ser más buenos que los demás. Por supuesto. Y sabemos los putos, ¿sabes? Eso sí, hay mucha gente que tiene la beta cerrada que está viciando como enfermos, eh. También te lo digo. Eso es verdad. Igual nos va a tocar esfuérzarnos un poquito, ¿eh, María? Nos esfuérzamos un poquito. ¡Vamos! Oye, pero la beta cerrada... ¡Vamos, tengo una partida! ¡Vamos, chavales! A ver, yo me voy a pillar a este. No sé qué agente pillarme. A Jet. Yo hecha, poñes. No, este no, que es una mierda. Soba, soba. Yo a la tía. Vale. ¿Sabéis lo que hace cada uno? No. Pues os jodéis. Yo tengo del arco. Su habilidad y detrás se suelen conseguir iniciar el enfrentamiento. Me encanta como lea este niño, de verdad. Es que es una locura, tío. Tú, yo tengo del arco. Bueno, es la primera partida. Oficialmente es verdad que ayer lo probamos, pero Speedy, María e Irán han conseguido hoy la beta. Así que a ver cuándo veis el vídeo. Si lo estáis viendo es que esto pinta bien. Chavales, voy a entrar en modo sexo ya, ¿eh? ¿Modo sexo? ¡Modo sexísimo! Hola. Hola, mirad mi pipa. Es buenísima. Mirad mi sensibilidad. Mira, mira. ¿Dónde estás? Ala, no te veo. Partida en pausa. Están en los jugadores. ¿No me puedo mover? Partida en pausa, vale. Pues sí que nos podemos mover. Pero, bro, ¿estás viendo mi pipa? A ver. ¿Eh? Mira el que pipa. Ala, que pipa más guapa. ¿Eh? ¿Qué te parece? Ah, y el cuchillo. ¿Qué no habéis visto el cuchillo? Hola. Mira esto. Ala. Mira qué vaina. Tú, mira, mira qué navazo de este bravo. Es precioso, ¿eh? Un cuchillo, ¿eh? Madre mía. Me han gastado fernos. Mira, mira, mira. ¿Queréis un plátano? ¡Eh! Estamos en partida, creo, ¿eh? Este es para arriba. Partida en pausa, ¿eh? Parlando a los jugadores. Este es para arriba. Hola. Soy la esquina. ¿Ves? Sí, estoy para arriba, sí. No pongan como un plátano. Cambialo en el cuchillo, tío. Es precioso, ¿eh? Bueno, nos tendremos que poner de acuerdo. Tú, que no hay nadie del equipo enemigo, tú. Conectado. Y mejor, ¿no? Así ganamos fácil. Sí, están. Ah, sí, sí, que están, sí. Bueno, Poker, soy buenísimo, ¿eh? Pues anda aquí. Mira, Poker. Spy conectada, creo. Que nos han plantado la Spy. ¿Porque ya empezó ya? ¿Pero que esto ha empezado ya, o qué? No sé, pero yo defuso, ¿eh? Ah, pero que ya empezó la pena. Estoy defusando. Míralo, está aquí. Poker, algo me dice que si empiezo matando en este juego es bueno, ¿eh? Pues mira, Mari me ha empezado matando. Yo también, ¿eh? ¡Hala! Pero escúchame, ¿cuánto rato llevábamos ya en partida? No lo sé, pero yo me he hecho ningún fase. ¿Eh? ¿Y yo? ¿Hola? Estoy flipando. No, no, se haría hiper bugueadísimo. Fase para comprar. Ah, vale. Bueno, esto va a ser una locura, ¿eh? Ah, vale, queda 20 segundos para que quise ahora. Venga, la Bulldog. ¡Va! Yo voy de arma con skin en arma con skin. Esto es una locura. ¿Quieres ir a punto de A también? ¿Qué hacemos todos en B? ¡Hola! Ah, vale, hay que defender. Hola, somos CTs, ¿eh, chavales? Bueno, CTs, vamos a llamarnos defensores. Oye, que vienen, ¿eh? ¡Claro, chavales! ¡Claro, chavales! ¡Claro, chavales! Pero ir con el cuchillo para ir a punto, por favor. Venga, venga. Mira, tengo el arco, ¿eh? Atentos. De nada, chavales. Vale. Pero es que yo no sé cómo puedo utilizar la mía. No me dejan. Van por la derecha, dos. ¡Va! ¡Buenísima! Va, buenísima. Curando. ¿100%? ¿Te estoy curando? ¡Buenísima, Mari! No sé si os habéis enterado, pero que están en punto de B, ¿eh? No sé si lo sabéis. Bueno, yo de momento voy a rabiñar este arma. Vale, hay uno en punto de B. Tiene que estar aquí. Ya está. ¡Buenísimos! ¡Buenos! ¡Vamos, buenardo! ¡Buenardo, men! Buenas, chavales. Oye, que llevo un accesorio en las armas, tío. Llevo una cosa que me cuelga. Tenemos un espectador, chavales. ¿Cómo? ¿Quién nos está espectando? No sé. Sale arriba a la derecha. Espectadores, seguro. ¿En serio? ¡Buenísimos! Sí es que nos está espectando ahora mismo los mejores jugadores del mundo. Sí es que es normal. Llave normal. Vale, yo sigo yendo para... Eso sí. Con este francaco. ¡Mirad qué franco! ¡Mirad qué skin! ¡Hola, Israel! ¡Hola! 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 Es de locos. ¡Hola, este chaval! ¡Es de locos! ¡Hola! Tío, me tengo que acostumbrar que la Q no se cambia de arma, ¿eh? Yo no sé lo que es esto, tío. ¡Claro, tío! ¿Cómo la puedo cambiar yo? Claro, tío. Me gusta lo mismo, macho. Yo estoy utilizando todo el rato la Q. Es horrible. Chavales, es súper cúter, pero estoy utilizando la rueda para cambiar de arma. Yo también. Tengo el mejor pie. Me queda otra. ¡El silencio! ¿Qué es eso, tío? Tu poker te han reventado, ¿eh? Madre mía, el cabezón este. ¡Ah, no! Así es, Mari. Pobrecita. Me ha matado. En corta, ¿por qué? Joder, todo lo que va a venir. Aquí tiene que haber, ¿no? ¡Qué buena! Bueno, lo de la Q ha sido después del franco, lo sabes, ¿no? ¿Pero por qué? ¡Hola! Hay muchos ahí. ¿Vale? Voy. ¿Mi mina? Porque me la ha cambiado. Ah, coño. Ah, coño. ¿Se ve la mira de lo demás? Voy a intentar avanzar. ¡Qué malo! ¡Huevardo! Vale, ¿el Giri hace algo o no hace nada? Vale, no hace nada. ¿Qué es eso? Lo de la Q hay que cambiarlo, ¿eh? Hay que ponerse las habilidades en otro lado. La Q con el contra mí me está matando, tío. Os lo prometo. ¡Qué cara bonita! Tío, te puedes creer que yo no sé lo que son mis habilidades. Tus habilidades, Mari, las tienes que comprar. Eso lo sabemos, ¿no? Y ya lo sé. Pues hay cuestión de robarlo. ¿Es el mismo disparo que el clic izquierdo con el clic derecho? Depende con qué pipa. Esta, por ejemplo, gasta tres balas con el clic derecho. Ojo, me pido a Franco, ¿eh? ¿Me puedo...? Vamos, me meto aquí... Bueno, yo voy a avanzar aquí. Pero, chavales, porque avanzáis no hay nadie en punto de agua o no. Yo... Estamos tres tíos metidos en punto de... Va. Va. ¡Qué guargo! Mira, Marima. ¡Ay! ¡Joder, esa paña! ¡Ay! ¡Ay! Esto de no cambiar el arma con la rouleta. Hay uno ahí, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Guau! Esta puta es una mierda. Joder, me pasa por avanzar, tío. Vamos. Qué guapa esa pipa. Llevo dos, ¿eh? Eh, hemos vendido a... Pero vamos, está aquí. ¿Por qué no vas a ir cero, tío? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Buah! ¡Reventarlo! ¡Buena, refrag! ¿Quién ha sido, Marima? ¿Cómo se nota el counter, macho? ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué malo! ¡Hola! ¿Flash, flash? ¿Hola? ¡Ay! Pero, ¿por qué tira eso ahí? No lo entiendo. Si vas con el... Bueno, le has dado dos. ¿Yo? Sí. Llevas una bala. ¡Ha reventado! Ya ves, no te ha dado ni opción. ¡No hay cargas! ¡Madre mía, tú! Estoy viendo al hero hunter este. El ira es muy gracioso jugando. ¡Oh! ¡Headshot! ¡Desmayado, eh! ¡No hay cargas! Pero lo último que te queda, te queda nada de vida. Sí, sí, pero ¿por qué habéis dejado? Ah, tú no está ahí. ¡Va, no, Scoop! ¡Buena! ¡Buena, Ardo! ¿Eso qué era? ¿Lo has tirado, tío? Que el tusco no funciona muy bien, ¿eh? En este juego. A mí me iban a tirar unas flas de la vez, ¿no? Vale, esto me lo tengo que pillar. Dos mil quinientos... ¿Cuál es el sniper que revienta, tío? ¿El operator o el marshal? El operator. Cuesta cuatro mil. Alá, que te puedes comprar las habilidades directamente y ya. Ah, coño, es verdad. Que no me compraba habilidades. Ya decía yo que no he podido tirar. Es muy importante, ¿eh? Eso sí, el detalle más importante es que después de disparar a Franco no hagáis... Cu, cu. Me he explicado, ¿no? O sea, vale. Pues cambio con la rodita, te lo digo, ¿eh? Vale. La Q del conter. Eh, no veo el mapa. ¿Qué coño es eso? No veo el mapa, no se nos han... ¿Quién ha tirado eso? Pues el equipo enemigo aquí. Por la palda me ha matado. ¿What? Tío, ¿qué haces esto, tío? Buenísima. ¿Dónde los tenemos? En B. Mira, 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 mira. Mira qué cosa. ¡Buah! No me lo puedo creer. Se me ha metido dentro. Baja... Bueno. Bueno, Mario. Joder, y yo presionando el click derecho, tío. Cuidado que... Había otro, ¿eh? Había otro ahí. Ojo, ese buni de speedy. O sea, a ver... Hola, Mario, tú también. Ese es el franco pocho, ¿eh, María? Eso no renta mucho. Pero que la han plantado, ¿eh, chabanes? Venga, chabanes. La sensibilidad esa, María, te la podrías bajar 27, ¿eh? Yo no sé lo que hacen las habilidades, ¿eh? Te lo digo. Mira el mapa, María, que te vas para Cuenca. No, un poco. Bueno, speedy y ya está. ¡Oh, no! ¡Qué susto! ¿Pero qué haces, abuelo? Creo que me he metido en la boca del lobo, ¿eh? A defusar. Si defusas hasta la mitad, vale. Eso ya te lo guarda. ¿Eh? Cuatro. Vale, María, ya te está cubriendo. Espalda. ¡Ay! O sea, ¿qué es el botón...? Bueno, bueno, ¿qué es el número cuatro para defusar? Sí, yo me voy a poner la F, lo tengo claro. ¡Madre de Dios! ¿Con qué se defusa en el counter? Con la F. ¿Qué botón es? Con la E, aprieto yo. Se defusa aquí con el número cuatro. Vale. Voy a intentar hacer la misma de siempre. No se la esperan. Lo voy a ver, ¿eh? Ellos sin comprar. ¡Cabia! ¡Vamos, guacho, vamos! Es que antes me vinieron por aquí, pero... Vale, silencio. Hasta luego. ¡Hala! Ya me han reventado, ¿eh? ¿No lo ha matado? ¡Oh, joder! ¡Qué buena, bokeh! ¿Buena? Está desgazo, ¿eh? No sé qué mierda es esta. Pero... Cuidado, ve, ¿eh? Ve a palma uno. Me doy para B. Y esto, para asustar. Recordad que con el AL podéis marcar dónde... ¿Dónde están, eh? ¿Con el AL? Vale. Sí. ¿Qué te ocurre ahí, Ra? Problemas, ¿no? Hay dos en B. Uno está muy tocado. ¡Vamos! Me he quedado una para la venta, ¿eh? Como que más primero. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ahí, ahí! Lo tienes ahí. ¡Vale, buena! Mira, toca. ¡Buenardo! ¡Ojo! ¿Cómo se nota aquí calentado, güey? Que tengo la ulti, bro. Que tengo la ulti. ¿Cómo se dropean armas? Yo quiero daros esto. ¿Es verdad? ¡Eh, a la G! Ahí tenéis un arma. ¿Es verdad? Con la G. Con la G se soltan las armas. A pillar esto. Me podía haber pillado el Phantom. Mira, chavales. ¡Venga! Salimos, chavales. ¡Oh, qué buena partida, eh! Poco se habla. ¿Tú dirás? Que me vayan entrando, venga. Me he tirado un ataque. Eh, han utilizado cosas. Eh, un humo. ¿Un humo dónde? A la derecha. Tú estás conmigo, ¿no? ¿Es Pidín? Sí. Eh, un dron. Pétalo. Hostia, ¿puedes disparar? Ay, me salía para deshidratar el enemigo, Poker. Vale, voy contigo, ¿eh? Muchos, muchos. Dos más. Sí, muchos, 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 muchos. Venir. Llevar la X, Speedy. Es la ulti. ¿Se mató? Sí. Soy el tratador. Allá, al fondo. Que no podía... Vale. ¡Vamos! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado ahí? No sé. Poker, pero no sabía que cuando le daba la ulti, no me dejaba cambiar la mira. Es que no sé cómo funciona la ulti de ese tío. No sé si mata o no mata. Os lo reventáis. Yo solo he marcado tres tíos, ya está. María no sabe dónde están. María sabe dónde está. Pero que no sé cómo. ¡Qué coño tengo café! A ver, María, ¿dónde estás? ¿Has palmao? Claro, pero es que llevaba la X. El Iusratay es igual de hiperactivo. En este juego, tío, con el counter. Solo quedaba un jugador. Bueno, buen Gerson. ¿Otro? ¡Ay! Me has trae, me has trae. ¿Me puedes decir...? Yo es que, claro, es que sin... María, es cuestión de ir probando las habilidades. O sea, nadie te puede ayudar ahora mismo. Pero no la había probado. La voy a probar ahora mismo. Este agente es súper random, os lo digo. Hostia, que tengo 6.000 de pasta. ¿Me podéis bloquear un arma? El IRR, 2.100, 3.900. Vale, gracias. Es verdad, ¿y dónde sale...? Ah, vale, abajo 3.800 el dinero que tengo, ¿no? Tengo la X, ¿eh? Me la voy a jugar con la X, chavales. Vale. Atentos a esta. Ah, vale, aquí estamos en fase de compra. Ok, no. La E, ¿cómo se tira, tío? Vale. Vale, yo he tirado el drone, tío. ¡Buenísima, chavales! Llevo dos y le voy por la espalda al tercero, ¿eh? ¡Ay! ¡Reventa el otro! ¡Madre mía! La que me he hecho ahí en cero coma. Uno en A. Esa es la de reconocimiento, ¿no? Sí. Vale, con click de enhecho puede rebotar, Speedy. Puede rebotar y la puedes mandar más lejos. ¿Cómo tiro? ¿Cómo tiro la X? ¿Eh? No. Es que nadie me ayuda. Es que, Mari, cada uno... No lo sé. La X la tenías activada. La X con Orbex. ¡Ay, qué pena! ¡Guau! ¿What? ¿Dónde estoy? Te has terminado transportado. ¡Oh, my God! Que sale detrás mía. Hostia, si tú te cuelas por un sitio y el otro se puede cuelar por el mismo, te va a aparecer ahí. Ya, ya, pero es que no sabía que eso era un TP. Ni yo. Me llevo un susto. Vale, hay que guarrear, ¿eh? Me pillo la Bulldog. Voy muy perdido en este juego, ¿eh? Y yo, ni te cuento, ¿eh? Madre mía. Nos están rebotando, ¿eh, chavales? Si vas 15-5. Bueno. Vas 15-5. Supongo que es el calentamiento de ayer. Vale, pillas tu corta. ¿Corta? A ver, que yo me he inventado el Call of Duty. Desde aquí. Sí, sí, pues corta. El otro lado. Speedy, ponte aquí donde estoy. Lo de la izquierda lo llamamos túnel, ¿póker? Vale, yo túnel. Vale, me gusta, me gusta. Vale, les meto un humo, toca huevos. ¿Qué tiras un humo, tú? Rebotaba. Un muro. Qué guapo, un muro. Y me rebotaba. Es que es un inagulado. Vale. Vale. No hemos visto a nadie, ¿no? Cuidado, ve. Novatos. Bueno. Vale, me voy para allá, Speedy. A través del muro. Aguanta tú un poquito. Buena, Irra. Tiene que haber otro, ¿eh? Sí, sí, hay otro aquí, hay otro aquí en B. ¡Ah, me rosea, loco! Me tira el humo y lo rosea. Es un muro lo que tiran, tío. ¡Oh, qué headshot me ha pegado! Los dos en B. Uno allí y el otro, punto. ¡Ay! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué abuelo! Buena idea. Te la planta. Llevas once balas, ¿eh? Podrías haber recargado. Bueno, el P.D. ¿Qué es lo que hace eso, tío? No sé, tío. ¡Oh, apunta todo, eh! La próxima... ¿Eso no tiene vida? El recoil... Los subfusiles son muy malos, de recoil. Eso es lo primero que hay que saber. De cerca, sí. De lejos hay que ir a tap a tap. Es horrible eso. Vamos a ver, macho. Me pillo... Bueno, me pillo Franco. Vale. Esto es precioso. Esto tiene que meter un sal. No entiendo las soledades de este personaje, tío. Salvo el de... Yo tampoco entiendo. El de... Ya. El que marca... Vale, tengo el túnel. El túnel es mío, P.D. Es que no sé cómo se tira la X. O sea, no sé cómo se tira. Es de locos. Pues tirar la X cuando la tengas que agarrar. No sé si es que reanima... Es que no lo sé. Cuestión de ir probando, chavales. Vamos, que asomen. P.D., ¿puedes tirar un pincho de esos que cubra túnel y corta? ¿Un pincho de esos? Sí. No sé si es esto. No, el otro. ¡Hala! Hostia, eso es horrible. Esto no me deja tirarlo. Aquí hay uno. Hostia, se pueden haber cola por ahí, ¿eh? No los vemos. Es verdad. Pues mira, ya sé para qué sirve esa autoridad. Hay otro. Unón corta. Unón corta, ¿eh? Vale, yo te miro túnel. Me parece. Uno en B, ¿eh? Gracias ahí esperando. Uno en B, Manny. Cuidado, ahí. Cuidado, ahí. Vale, voy para ver. ¡Hala, ha entrado! Ha entrado, porque hay rena. ¿Por dónde? No sé. ¿Por corta, o sea? No. Corta lo acabas de vender. Cuidado, ha entrado. ¡Uh! Qué buen tiro, ¿eh? Se te da bien, ¿eh? El sniper, ¿eh? Bueno. ¿Qué tenemos por ahí? De momento nada. Nada, aguantarlo nunca. Un to' y esto. Creo que están en B, ¿eh? ¿No? Sí, en B. Buena, María. Buena. ¿Qué has hecho? Me gustaría ir para allá rápido. Voy. A ver, al TP, ahí está. Buena, María. Buena. Buena. En punto el otro, ¿no? En punto. ¡Hala! ¡Qué he hecho! Se la ha sacado, tío. Me pago agüita, ¿eh? Joder. El chander este, macho. La que nos ha pegado. Va. Va, que se están poniendo ahora... Podemos hacer una eco, ¿eh? Si queréis. Sí. Contra el... Me ha ido el TP, ¿por qué? ¿Dónde ha muerto ese? O sea, queda palma uno. En A. Hostia, cómo me la estoy jugando, chaval. Tío, me acabáis de tirar un hielo super inútil, ¿eh? He sido yo, tío. Vale, pues ya sabes para qué use eso. Pues va, con poco. Sí, eso sí se lo ve. ¿Qué te envío tú con más? Chavales. Joder. Pero, ¿cómo la han plantado en mí y no nos hemos dado cuenta? ¡Ah, que la han plantado en A! Ah, que han plantado en A. ¿What? No. Surreal, ¿no? Surreal. Una para cuatro, si se le hace, ¿qué le damos? Porque estaba yo solo, Piddy. ¿Qué ha pasado ahí? Pues porque he visto dos en... Dos en el punto ese. Y digo, ah, pues si hay dos en ese punto, pues me pido. Y, no sé, de repente te has quedado solo. Tendríamos que hacer una eco, ¿eh? O sea, nos están metiendo rondas. Yo no puedo... Voy a su fusil todo el rato. Creo que voy a rusear. Vale. ¿Te vienes conmigo, Piddy? Sí. Intenta pillar alguna kill, Piddy. ¿Bueno? Qué guapa estás haciendo, tío. Hostia, mete buenos toques. ¡Vamos, lo revienta! Vale, el héroe ha palmao solo. Pues han quedado uno. ¿Esto qué es? Económica, ¿no? Eh, no, no. Yo he comprado. Ah, no, última ronda, última ronda de la mitad. Piddy, ruseamos tú y yo. Vente. Voy. Vale, esta es eco, ¿no? Eh, no, no, que es la última. Es la última. Ah, vale, vale. Vale. Venga. Vale. Vendremos y nos quedaremos aquí. Ah, pero ¿no te ven? No, lanza tú el rayo enfrente. No me jodas. La E. No me jodas. No me deja usar el rayo. Ahora. Ya está. Escúchame, que os puedo resurre. Vamos a vivir. Vamos a speedy. He matado uno, ¿eh? ¿Por qué? Ok. No se le paraba. Vale, cuidado por el túnel póker de A. Muy pa, ¿eh? En el túnel de A tiene que haber uno. Aquí no hay nadie. No me jodas. Se me va a acabar esto. Ah, la planta de nada. No me lo puedo creer. Estaban todos en el túnel póker. Joder. Vale, si esperáis voy por la espalda con la ulti. Y hubo un montón de cositas. Hostia, tres en punto de A, ¿eh? Buah, qué va. Hay dos ahí, ¿eh? ¿Qué hace este? ¿Qué va con la ulti? ¿Me vas a reanimar, Mari? What? No sé si puedo. Sí, creo que sí. Qué buena póker. Defuso, ¿eh? Pero... Defuso, defuso. Pero ¿por qué estoy solo, Blanc? Porque no he llegado todavía. No, y el otro tampoco. Pero como no habéis llegado. A la... Que eso no lo tienes que utilizar ahí, María. Bueno, bueno, bueno. No os puede costar tanto rotar, ¿eh? O sea, no os puede costar tanto rotar. Han plantado la bomba estando yo en B. He llegado de palma y no. Yo creo que puedo reanimar a uno. Tengo la spike. Vale, chavales. Somos terror. Vamos a ir juntos. Juntos todos, ¿vale? Venga. Venga, vamos a entrar por aquí. Ah, pues no. O por el túnel, lo que queráis. Por el túnel llegamos un poco más tarde, ¿eh? Vamos por aquí fuerte. Va, van a flipar. Les vamos a poner la cara... Hello. ...como un tomate. Cambiar con los numeritos, tío. Yo me tengo que cambiar eso. Apá. Cambiar con los numeritos, ¿el qué? Las armas. ¿Y cómo...? ¿Con los números o con la rueda? Y... Uf. ¿Y cómo lo tienes en el counter? Pues... Con un macro para cambiar... Ah, vale. Con alguna tecla... Se viene, ¿eh? Venga. Sigo los números. Refrag, ¿eh? Entramos. Van a flipar. Ahí, ahí. Qué sincronización. Seguimos, seguimos, seguimos. Ese tío tiene que palmar. Vale. Cuidado, side. Oye, ¿nos matan dos? ¿A los dos? Vale, hay que plantar. Oye, ¿qué es el portador? El inútil este del guiri. Los dos, dos para atrás. Dos para atrás por donde el mínimo. Pero, pero que lleva la bomba. El inútil. Está jodido. ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡3 v1! Oye, el inútil de la de esto no se entera, ¿eh? El guiri. ¡Hala! Sí, yo menos. A ver, ¡ay! Ojo a la jugada, ¿eh? ¿Cómo se habla? Muy fresca, muy fresca. Me está gustando. Me siento fuerte. Vale, me siento. Ustedes vas a pegar una pichada a eso. Como se me dé bien, yo soy un peligro para esto. Yo repetiría la misma. Ha ido bien, ¿eh? Pues venga, la misma. Venga, todos juntos. All together. Yo tengo para... Yo puedo cruzar saltando. Y me pueden disparar y podéis hacer refrag. ¿Lo hacemos? Venga. Vosotros entrar del tirón. No, no, que yo puedo saltar. Entro yo primero. Ahí están. Buenísima. ¿Otro? Sí. Bueno, al fondo, al fondo. Vale, uno muerto. Otro side, había. Otro por la izquierda, por la izquierda. Recargando. A la izquierda, a la izquierda, aquí. Aquí hay uno metido, ¿eh? Tengo 29 de vida. Míralo, ahí está metido. Buena, Mari. María, llevas bomba. Vale, vente por aquí a plantar, corre. ¿Dónde? Soy yo. Ah, no, no, no. Plántala. Vamos. Vale, 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 vale. Está bien. A ver si puedo plantar la bomba. Ojo, esto da a punto, supongo, ¿no? Vale, chavales. Puedo dar este arma para algún pobre. Adiós, acabo de gastar esto. ¿Puedo comprar? Ala, no me deja. Compraros siempre escudo, ¿eh? Vamos ahora para B. Vamos para B. ¿Cómo que el escudo? ¿El escudo? A la derecha hay dos cosas. Escudo grande, mil. La primera vez que me compro escudo, tío. Hostia, súper importante. Yo me compré las dos cosas. No sé qué. Vale, vamos, ¿eh? Llega más tarde, chavales. Sí, muy tarde. Ese yo que palvaba muy rápido, tío. Ese me... Vale, os cubro la espalda. Vale, pues como planto el spike. Ah, vale, aquí. Cuatro, colocar. Plantando spike, ¿eh? Vale, me han matado. Dos en punto de A. Bueno, miedo de Rush se me ha liado. Te has motivado, ¿eh? Hay que ganarla, ¿eh, chavales? O sea, de terror. ¿Uno lo tiene el morado? Yo no sé si mirar la espalda está bien o qué. Aquí hay un TP, hola. Uf, está en el spawn, ¿eh? Chica, que hay un TP que va del spawn al otro, tío. Vale, cuidado que no es la de Fusen, ¿eh? Vale, está... Está Mari. Uno se te ha cruzado. No sé quién estaba con el random. Tres, tres por spawn. Tres por spawn, ¿eh, chavales? Vale, vale, vale. Por detrás, Mari. Por ahí, a la izquierda. Te vienen muchos. Ahí. Me piro, me piro. Muero. Vale, tú también palmas, pero bien, chavales. Muy buena. ¿Y le da las kills al que ha plantado o se palman ellos solos? Palman ellos. A 7-8. Los tenemos donde queríamos, ¿eh? Vale, guay. Yo me voy a pillar. Ya, voy a comprar la banda, ¿eh? Yo también. O la Phantom. Venga, vamos a probar la Phantom. Venga, Speedy. Si te compras el de 1000, no te compres el de 400 porque lo sustituye, ¿vale? Podéis entrar todos por la izquierda. Me voy yo por la derecha. Sí. Sí, claro. Pero vamos a la izquierda todos. No vayáis a la derecha. Por allí, entráis fuerte, rápido. Yo entro también por aquí fuerte. Muy bien, sin más. Me tiras flash, creo, ¿eh? Tenga cuidado. Vale. Bueno. Vamos, ¿eh? Qué bueno. Estoy entrando. Vale. Estamos dentro, ¿eh? Me he matado. Tengo flechas de reconocimiento, ¿eh? Ok. Vendrán por la espalda, supongo. Tengo un buen pick, chavales. Plantamos, ¿eh? No sé quién la lleva. Vale, voy a tirar el dron. Te ha dado por culo. Queda un enemigo. Vale, vendrá por el spawn, seguro. Va, pues tengo un dron aquí, ¿eh? Del Spike no sabe plantarla, tú. Speedy. ¡Curando! ¡Hala, me puedo curar! Speedy, tienes que plantar tú, ¿eh? Con el 4. Ah, coño, es verdad, es verdad, es verdad. Colocando Spike, vale. Vale, te cubro. Y aquí en punto, ¿sabes? Con el puto de arro. Todavía no lo vemos, ¿eh? Ah, hay una habilidad, la cual la mía me cura. ¡Qué susto! Ah, es que tengo la ulti. Oh my god. La ulti no la gastéis para un tío, ¿eh? Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. ¿Te imaginas que nos la defusan? No, sería muy triste. Estoy en bed y el pavo no está aquí. Oye, si me agacho, tengo más precisión. Vale. Vale, nada, nada. Me ha dejado 32, ¿eh? Oye, es verdad que si te agachas tiene más precisión, ¿verdad? No tengo ni idea, macho. Hombre, creo que se van menos las palas, ¿eh? Vale, pillar, armitas, escudos. Volvemos para B, en plan fuertes. Tú, Poker, pillas, tonta. ¿Qué me das? ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¿Qué es? El Spike. Oye, ¿y quién tiene el... ¿Quién tiene la... Adiós. ¿Cómo se llama? He tirado al Spike, ¿eh? Es que voy a entrar... ¡Hala, lo tengo yo! No, tío. Me la voy a jugar a hacer una locura, ¿vale? Te puedo tirar una flash. Vale, ir vosotros para B. Irra con la flash para A. Aquí el TP. ¿Vale? No sé si puedo... Oye, otro más. ¿Vale? Buenas, chavales. ¿Pero por qué tira esto, tío? Buenas, Pidi. Me ha salvado el culo, bro. ¿Vale? El último está en spawn. Buenas, chavales. Intratables. Muy buena, ¿eh? Oye, a ver si vamos a ser, de repente, el mejor equipo de Valorant. Cabales, esta tía, en la E, cuando la pulsas, se... se cura sola, tío. Guay, eso que todavía no tengo los controles aquí. Se cura sola, Illo. O sea, tiene como dos vidas, tío. Llevo 29 petardos, ¿sola? Joder. Mejor que en el counter. Qué malvaya, 29 petardos, tú. Bueno, depende de qué partida, ¿no? Porque si tengo que hacer carry, todo es... Vale, entráis por aquí y hago yo el baiteo de saltar. Dale. Venga, darle caña. Vale, bueno. Hola. ¿Mata tan easy, tío? No sé, pero nos han puesto finos. Estoy esperando a ver si viene alguno por la espalda. No puedo creer. ¿Dónde he dado? ¡Oh, que hay uno aquí! Pero... Hostia, decir que ha pasado el humo ese, tío. ¡Hala! Tu personaje está chetadísimo. Uno menos. Voy con ulti, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡Ah, bueno! Te queda uno, ¿eh? Sacada. ¡Vamos! ¡Dios! Vale, hombre, ahí sí. ¡Hala! ¿Ha sido un ace de clutch? Qué buena esa, porque... Yo creo que te gusta el juego, ¿eh? A mí me encanta, tío. Este personaje, además, es el que estuve jugando ayer. Ese personaje es la hostia, ¿eh? Me gusta mucho. A ver, voy a pillarme este, ¿eh? También os digo que nos ha metido con un pavo que va a 2-15, ¿eh? Eh, ¿quién? Tener la definitiva IVA, Mari y Aspiri. Tú vas muy bien, María. Vais todos bien. Va a ser la primera partida. Muy bien, ¿eh? No está mal. A ver, yo es que... No sé... O sea, me tengo que informar cómo va. ¿Las solves que son chavales? No veo nada. Yo estoy ahí campeando ahora mismo. A ver si avanza alguien. Hace mucho ruido, Mari. Las orbes es para la ulti. Vale. ¿Llevas alguna habilidad? Buena, Isra. Uf. Tío, qué tacones, chaval. Bua, chaval. Voy muy a lo guard. Ah, que llevo la bomba. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Nos quedan dos ronditas, ¿eh, chavales? De terror intratables. Es que no puedo usar nada. No me da tiempo. Quería probar el celular a alguien. Mari, te vas a estar. A ti. Yo no quiero esta mierda, tío. Ahora la planta. Iros por corta, iros por corta. Mari, si quieres, vente tú conmigo por larga. Como hemos hecho muy shit, que supongo que rusiarán en algún momento. O sea, que pueda apuntar con el clip derecho, ¿sabes? Carón. Y yo disparo de cadera todo. Yo también disparo casi de cadera siempre. Y yo, tío, de verdad. Quédate, voy a ver si puedo reanimar a Speedy. Qué buena, el refrag, ¿eh? ¿Cómo que reanimar? Sí, tío. Ahora te lo ponen a la misma, ¿eh? ¿El mego de mal? ¡Oh! ¡Buena, Mari! ¡Qué impresionante! Vale. Lo ha aprendido ya a utilizar, chavales. ¡Oh, no! ¡Por fin! Hostia, eso sí tengo una mierda de piba, pero... Hostia. Cuidado con la espalda, ¿eh? Bienvenido. Eso quema mucho, Speedy. Voy a 60. Vale, voy a entrar. ¡Otro, otro! Otro, un punto de A. Vale, vale, vale. ¡Qué buena vez eso! ¡Hala! ¡Hala, no, tío! ¡No! ¡No, no, no, es un hijo de puta, Lander! ¡Ay, derecha! ¡Uf! ¡Buenísima! Bueno, hasta que se sale, ¿eh? ¡Vamos! ¡Para que se sale este chico! ¡Buenísima! ¡Mira cómo manejo ya! ¡Todo una locura! ¡Frenadla a este chico, por favor! Llevo muchísimo dinero. Tengo 12.000. ¿Queréis drop? ¡Dadle las alas, tío! ¡Mira! ¡Pillar esto! ¡Pillar el AWP! ¡Hola! ¡Basta, tío! ¡Venga! ¡Va a pillar la Phantom! ¡Ojo al AWP! ¡Ojo al AWP! ¡Ojo al AWP! ¡No tiene nada que ver! ¡Quiero ser el zoom del Valorant, tío! ¡Así no buni! ¡Mira qué buni! ¿Te imaginas? ¿Se puede hacer buni? ¡Claro que se puede! ¡Sí! ¡Tanto! ¡No haga ruido! ¡No haga ruido! ¡Eh! ¡Aquí, aquí! ¿No hagas tú lo de... ...lo de ver si vienen? ¡Sí! ¡Tíralo con rebote a esa pared! ¿Eso lo has tirado tú? ¡No! Bueno, tenemos aquí al Guiri. Me la ha hecho, me la ha hecho. Ahora, buena, pidi. El Guiri está... Mari, estás en A. Tienes que plantar. Oyes, pasos. Te está disparando, te está disparando, Mari. ¡Hostia! Chavales, Mari la planta en A. ¡Ay, que no pude ir al tele... ¡Tres en A! ¡Tres en A, eh! ¡Ah, bueno! ¿Y qué? ¡Ir del tirón! ¡Por corta! ¡Ir del tirón por corta! No pierdas tiempo, speedy, que la defusan. Vale, una cerca. ¡Ay! Esa la ha hecho muy bien, ¿eh? Tirando lo que ha tirado. ¡Hostia! ¿What? ¿Qué ha pasado? Eso nos haría ahí un poquillo, ¿eh? Un poquito, es la verdad. ¿Ah, no? ¡Cojo el espacio, viejo! ¿Qué pasa si la ropa se ha terminado? ¿Por qué han defusado? Porque estaba solísima ahí yo. Tenemos que ir juntos, chavales. Sí, sí. De todos modos, el Guiri nos la ha liado ahí. Estamos espidillos. Ha metido un humo de la nada. Un puto loco, vaya. Pero, mira, que te falta una kill para llegar a 40. Pues me lo voy a hacer en esta ronda y muy rápido. Atento. ¡Hostia! Me he comprado, tío. Te han tirado. Nunca me marco los enemigos. No, mire. O es que siempre lo tiro donde no hay nadie, tío. Vale, voy a tirar un dron, ¿eh? Me gustaría humillar mucho a uno, ¿eh? Dos, dos, dos aquí, dos aquí. Otro, otro. Arriba. ¡Ay, otro abajo a la izquierda! ¡Planca, aquí, 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 aquí. María, a la izquierda, otro. Ahí, a tu izquierda. Bomba plantada, caída en B. Ah, reventado. ¿La bomba dónde está? ¿Plantada? No, no, se os ha caído en B. Mirad el mapa. ¡Hala! ¡El metrallo es! ¡Baja la mira! ¡Hala, hola! ¡Hala! ¡Hala, el metrallo, chavos! ¡Este está loco! ¡Dim, bro! ¡Este está loco! Bueno, el problema de este es que si acaba de matar a dos, ha hecho más que en toda la partida. Porque lleva cuatro kills y antes lleva la bomba y no sabe plantar. Estás tú que mira el mapa este para pillar la bomba. ¡Te va a ir a los yolo! Pero también os digo, nos puede ganar la partida del manco, ¿eh? También te digo, puede llegar mañana, ¿eh? No sabe dónde está. Está todo perdido, a ver, ha vuelto al mismo sitio. ¿Quién se pone el micro para decirle go, be, you've got... ¡Está todo perdido! Go, go, be. Go, be, man, go, be. Vale, fácil. Fácil, fácil. Es lo mejor que podía haber pasado. Vale, chavales. ¿Quién me puede tropear? Irra o Speedy. Lleváis 13.000. Yo llevo 10.000. Claro. ¿Qué quieres, poker? Dímelo, dímelo. Dame una Phantom o una Vandal. Una Phantom, que sé que te encanta. Venga. La ha pillado Irra. Toma, toma. Te la doy yo. No, tengo una Phantom. Vale, chavales, vamos a intentarlo en A, pero entrar fuerte por corta y dos por conector este. Vale. Me ha pillado el Operator. Pero fuerte, ¿eh? Las hacemos sandwich. Mari, vente conmigo. No queda... No queda la ronda. Entramos, ¿eh? Irra del tirón. Vale. No, Mari. No me da tiempo ahí tan rápido, crack. No te agradezco ahí. Yo te voy a correr. Buah, qué headshot, chaval. Es que es una locura, tío. Bueno, me acabas de salvar el culo. Quedan dos. Hostia, ese muro. Pero es que es una locura. Es que es una locura. ¡Vamos! Madre mía, vaya puta sacada. ¡Guau! Muy buena. Yo no me entraba en la ni de la verdad. Muy buena, ¿eh, chavales? ¡Qué GG más guapo! Hola, yo he matado a 16. ¡Tío! ¡Oh, my God! Yo he matado a 16. ¿Dónde pone? ¿Cómo ha quedado? 525, 42, 12, 3. Madre mía. ¡El último, querida! ¡Hola, chavales! Esta ha sido la primera partida de SolSquad en Valorant. Lo único que quiero es ver cuánto os gusta el juego. Yo ayer me pegué bastante vicio. Como veis, no se me da del todo mal. Mis compañeros, ¿les gusta también lo que quiere decir? Que depende el apoyo en este mismo vídeo, la cantidad de vídeos que tengáis a la semana. Recordaros que hay globillos, hay zombies. Se puede cambiar por algún contenido. Nos vemos. Live favorito. Skin Club en la descripción. Speedy, Mari y Irra. Un besote, guapos. Un placer, hombre. Adiós. 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 Adiós.